Ok, de acá estoy. Si me ven y les escucho. Bueno, mira, Alison no pudo estar hoy en el coaching, pero ella nos envió la forma como ella quiere participar. Ok. Entonces, a leer. Ok. Ella dice en principio, mil disculpas por no estar en la única y última sesión del coaching. Ok. Saúl, agradecida a ti y al Dios por todo este entrenamiento maravilloso que ha retomado y agregado herramientas para el desempeño de mis actividades laborales y personal. A José Antonio y a Patricia por estar presente en este proceso que en lo personal me han dado la oportunidad de trabajar en mi profesión, lo cual amo y me apasiona. En este hermoso país como lo es Panamá, un mercado nuevo y diferente para mí. Han sido una gran enseñanza gracias a ambos. En relación a la experiencia viviente de cada sesión, les puedo decir que lo mejor es haber reforzado la planificación, cumplimiento preciso y exacto de un horario que debe ejecutarse con puntualidad. Me han comenzado a generar cambios importantes. La prospección diaria sin falta comienza a generar frutos. Lo más laborioso es lo personal, retomar el ejercicio y seguir cultivando la lectura, que es una actividad que me apasiona. Como todos saben, soy inmigrante nueva aquí en Panamá y este entrenamiento me ha ayudado a descubrir, aclarar y alinear cómo, cuándo y en dónde debo orientar mis esfuerzos en este mercado inmobiliario. Por demás, diferente todo su proceso. Desde lidiar con una actividad informal hasta compartir con tres o cuatro, creo que es nuestro trabajo que demanda esfuerzo y dedicación como todo en la vida. Todavía me falta mucho por aprender y como siempre estoy dispuesta a recibir y a dar. Mil gracias y muchas bendiciones. Excelente, wow. Excelente. Bueno. Sí, Alison nos mandó un WhatsApp ahora. Ella está conectada por WhatsApp con nosotros. Ah, ok. Sí. Está conectada Gisela, entonces no sé si ella quisiera... Sí, acá veo a Gisela en la pantalla también. Ajá. Muchas gracias. Hola, me escucho. Sí, te escuchamos Gisela. No te vemos en video, pero te escuchamos muy bien. No te escuchamos Gisela. ¿Ahora? Ahora... Ahora sí, perfecto. Sí, ahora me escuchan. Perfecto. Que les comenté tan feliz año primero a todos los que no me habían escuchado y los que no había tenido la oportunidad de darlos. Desde acá no puedo activar el video porque la conexión, desafortunadamente, hay que hablar con Macri a ver qué pasa con Internet en Argentina porque es terrible. No te preocupes. O te ven, así que bueno, quiero que me escuchen, obvio. Claro, felicidades de Argentina. Bueno, dale, muchas gracias, Saúl. Ante todo, bueno, muy agradecida con primero, obviamente, con la señora Patricia y el señor José Antonio por la oportunidad de encontrarle respuestas a muchas incógnitas que, bueno, que en lo personal afectan el día a día y, por supuesto, el desempeño profesional. Por supuesto a ti, porque bueno, eres un orador fabuloso. Gracias. Comparto lo que dijo Eduardo, que bueno, que sabe transmitir la esencia de lo que realmente es esto, para qué sirve y cómo lo vas a poner en práctica. Obviamente, mi gran compañera Sandra robó todas las palabras que yo iba a decir, pero haciendo un resumen de lo que Sandra expuso en su presentación, obviamente, para mí creo que la base fundamental es la preparación, la preparación de tu mente, estar completamente enfocado en lo que realmente deseas aprender para encontrar los resultados que mereces. A mí que me ayudó muchísimo el tema de hacer la cartelera del deseo también, porque esa visualización diaria te hace mantenerte enfocado a que el objetivo es ese. Me ayudó mucho el tema del horario, la planificación, cosa que no la hacía. Y bueno, hubo un momento, no recuerdo en cuál sesión, creo que fue o la dos o la tres, que ahí como que sentí que los clientes me exprimieron porque yo lo permití. Una vez que entendí que la planificación hay que hacerla, allí fui canalizando muchas cosas y me fui liberando de tiempo que me consumía y lo tomé para mí, para fortalecerme, para continuar haciendo la dosis de ejercicio que siempre he hecho, que durante un par de semanas no lo pude hacer porque estaba totalmente descontrolada en cuanto a la planificación, ¿no? Este, bueno, en todo lo que fue la sesión del coaching hay muchas cosas que ya yo tenía como rutina, hay otras que la aprendí y hay otras que debo poner en práctica aún, ¿ok? Este, yo creo que la mejor parte de todo esto fue que, bueno, que cada uno pudo visualizarse en sí, en sí mismo, para que eso es bueno en el área, que le puede sacar provecho a eso. Y creo que el hecho de que en la oficina se pueda compartir un poco más lo que realmente funciona para cada uno, yo creo que eso también es de mucho plus, ¿no? Porque obviamente todos tenemos una personalidad distinta, cada uno es uno mismo, y uno puede activar cosas que capaz el otro no lo pensó y lo puede probar y le puede funcionar. Entonces, yo creo que el hecho de compartir un poco más el tema de lo que realmente funciona o no sería un plus, ¿no? En el tema de la junta. Y, bueno, aprender a amar la rutina como yo ayer leía todo lo que había escrito y en todas las sesiones tú nos recalcaste el amar la rutina y el plan, o sea, y la actitud diaria natural. Creo que esas tres frases a mí nunca se me van a olvidar, no se me van a borrar de mi disco duro, porque creo que fue bastante insistente esa base con esas tres simples preguntas, o sea, dos, una oración y dos frases que la verdad para mí es la base de todo. Obviamente te cuesta asimilar parte de todo ese proceso de información, pero bueno, muy agradecida con vos, por supuesto, porque bueno... Gracias. Muchas gracias. Has hecho un buen trabajo con respecto a nosotros. Y bueno, de majestad decirte que, bueno, que para mí vas a seguir siendo el coach de por vida, porque esto me lo llevo conmigo y te voy a recordar siempre por el hecho de que tuve la oportunidad de hacer algo en lo cual se trabaja mucho la persona y como yo creo mucho en eso, fuiste como el pionero en mí en hacerme recapacitar en muchas cosas y en tomar acciones y decisiones cuando lo tuve que hacer. Muchísimas gracias, Gisela. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Gracias! Y que deseo obviamente lo mejor. Yo creo que un coach es tan bueno como los jugadores y ustedes son excelentes, excelentes porque jugaron el juego completo. La transformación no es algo que ocurre sin que uno tome la decisión. El cambio, sí. El cambio puede pasar en cualquier momento, pero la transformación es algo que cada uno escoge y es lo que ustedes escogieron hacer y me transforma a mí. Escuchar a ustedes estas mejores prácticas me hace sentir que, ¡Wow! Quiero seguir asesorando. Esta es en realidad mi vocación más que la profesión. Así que muchas gracias, Gisela. Te agradezco muchísimo. No, a vos. Un abrazo muy fuerte y un exitoso 2018. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, chao. All right, ¡Wow! Estamos Panamá, Colombia, Chicago, Argentina. ¡Wow! ¡Buenísimo! Esto es buenísimo, sí. No importa que no esté trabajando también el sistema Skype, pero nos escuchamos muy bien. Bueno, ¿quién más quiere participar? Y creo que tenemos unos ocho minuticos. Yo quisiera decirle una palabra. Bueno, pues, gracias, muchas gracias, don Saúl. También a la señora Patricia, a don José, que realmente han sido de mucha ayuda, han sido muy transparentes. Siempre me han tendido la mano para cualquier consulta, cualquier ayuda. Los veo a los tres como un ejemplo bueno para imitar. Les agradezco esta experiencia muy bonita que ha sido convivir con ustedes, tratar de imitar las cosas buenas, tratar de sacar las cosas negativas de mí para ser un mejor agente, mejorar. Realmente, en el día a día, todo lo aprendido en el curso, pues, de mejorar la organización mía, la oficina, de hacer un horario de trabajo, desde la parte de... Tengo una frase, por lo menos, de usted que me queda marcada, el día empieza la noche anterior. Bueno, entonces, realmente yo estoy, desde el día anterior, planificando el día, haciendo cosas. Por ejemplo, ayer estaba con mi novia comiendo y yo estaba pensando en cosas que tenía que hacer en el día y ya estaba bien. Bueno, cálmate, no te dejes eso. Entonces, mi cabeza ya estaba en la mañana siguiente. Entonces, muchas cosas que me han marcado, pues, por lo menos también la paciencia, hasta con uno mismo, primero que todo, ¿no? Ser paciente de las situaciones que en este trabajo se maneja mucho estrés, pero no puede ser parte de uno, sino por los clientes hay que saber canalizarlo y que no afecta, tener el estado neutro, como digo, para poder tomar decisiones óptimas. Eso también, algo que me marcó, y cuando, para diciembre, también otra de las cosas que dijo, que el final de año, si estás lleno de trabajo, estás haciendo las cosas bien. Y yo me acuerdo un día que yo le mandé un poquito a usted, don Saúl, tenía razón, esto está pasando y los últimos días del año fueron los días más movidos. O sea, eso me marcó también la otra parte de las mismas personas con tu trabajo que refieren. El domingo estaba enseñando una casa y se asomaron los vecinos y me entregaron unas prospecciones de que quieren trabajar en los terrenos, que quieren que les promovamos y todas esas cosas, que les dejara tarjeta de presentación. Mi propia mamá, mis propias tías, también me están, o sea, yo les estoy diciendo, hay comisión por referir, me están apoyando y, pues, es algo muy bonito sentirse que tener honor en la vida y ser respetado nuevamente, pues, que las personas te miren con ese respeto. Y que, pues, es una vocación también, en muchas partes lo hago instintivamente porque es algo natural que me sale ese vendedor, pero perfeccionarlo con este método que usted ha desarrollado, que es el trabajo de su vida. Y es muy respetable y que lo quiera compartir y tiene mucho que decirle a usted, que usted no se guarda eso para usted, sino para todas las personas y que quiera mejorar eso. Pero, da mucho que decir que usted es muy grande, don Saúl, y por favor, nunca pare hasta el día de su muerte, que dure infinitos años, pero no pare y usted está por un muy buen camino. Y también, nada más, palabras de agradecimiento a usted, a la señora Patricia, a la familia integral, porque realmente ha sido como unos hermanos de vida aquí en esta profesión que veo. Y por eso yo considero la familia, ¿no? Como yo le digo, familia integral. A usted, don Saúl, lo veo como, siempre como en el cómic, usted sabe, el memoria, el ángel hablando de atrás de uno. Yo le digo, ¿qué haría don Saúl? ¿Qué haría en esa situación? Y siempre me llega su voz y de las prácticas de las diferentes vitaminas, de ser paciente, estar preparado, todo eso. Y bueno, como también decía Eduardo, todavía estoy también en ese proceso de asimilar la información. También como le comentaba a usted, pues, y también de poner la práctica, que no es un proceso de que vas a hacer todo en un solo día, pero por lo menos estoy en la voluntad de aprender a desaprender totalmente, porque eso es lo, lo, para eso estamos. Y siempre, como dice usted, la humildad de ser una gente nueva, hay que tratar de mantenerla, porque uno no sabe todo y cada día uno se da cuenta que menos sabe. Así que no debe estar abierto, siempre aprender y de lo que más, ¿no? Y gracias y lo quiero mucho y lo concedo a una familia. Muchas gracias y qué lindo que, gracias, René. Muchas gracias. Lo primero que menciona es una de las cosas que más me hace feliz es, obviamente, compartir y saber que lo aprecian y que lo están usando. Pero algo más importante, en este mundo inmobiliario es difícil encontrar personas que en realidad colaboran de oficina a oficina. Y lo que has demostrado acá y lo que han hecho ustedes con Integral y con el canal es, básicamente, es una familia. Tienen su oficina, están compitiendo contra sus propias metas, pero en realidad están colaborando. Y yo creo que ese sentimiento de ser agradecidos es en realidad el secreto de la felicidad y del éxito. Entonces, el ser agradecidos por las personas que nos ayudan, que colaboran, que participan, eso nos llena esa energía para poder seguir hacia adelante. O sea, que sigan colaborando, compitan contra sus propias metas en su oficina, contra las metas de su oficina, pero como personas, como dueños de empresas, como gerentes, hagan lo que hemos hecho durante este tiempo, que es reúnanse, compartan mejores prácticas, colaboren, inspírense, porque en realidad lo que estamos haciendo es un negocio, pero el negocio más importante, como dice la compañía, es la vida. Y esta vida que estamos viviendo, si colaboramos como estamos colaborando, si compartimos como estamos compartiendo, y si agradecemos por las personas que nos están ayudando a ser mejores, vamos a ser mucho mejores. O sea, que ustedes tienen una cultura empresarial ahora que han desarrollado y que va a seguir creciendo, y estoy seguro que los van a hacer muchísimo más exitosos y van a dominar el mercado en Panamá, porque tienen las personas que son para poder... Entonces, no tienen que ser los más grandes para ser los mejores, pero son los mejores simplemente porque son los más grandes como personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo, terminamos. Entonces, les doy gracias una vez más por el tiempo, fueron tres, cuatro meses emocionantes, crecimos juntos, aprendimos juntos, y ustedes me hicieron mejor, y espero que yo también les haya colaborado con esto. Esto no es el final del programa, este es simplemente una pieza más. Seguimos adelante trabajando juntos y en cualquier momento me llaman o los llamo y estamos en contacto. Les deseo un feliz día y un año 2018 espectacular.